Director de los Servicios Públicos del Municipio, hay varias cosas que comentarle. Ayer nos hablaban de, nos visitaron de la Colonia Mezquites y Fonavit, donde en el parque, en uno de los parques hay una gran fuga de agua, del sistema de riego del parque, lo que no corresponde propiamente a la Junta Municipal de Agua, sino al Ayuntamiento. Buenos días, Armando. Muy buenos días, Marco. Muchas gracias por la oportunidad de saludar al auditorio. Fíjate, curiosamente, Marco, estuvimos ayer en el derribo de una cantidad importante de árboles aquí en Fonavit, Mezquites, por ahí en Carique también. Y qué bueno que me comentas esto, para poner ahorita, hacer una llamada con la gente de Parques y Jardines para que se dé una vuelta hacia este sector. Y bueno, aquí viendo el documento, Marco, seguramente ahorita el presidente municipal hará algún comentario preciso sobre esta circunstancia del paso peatonal, ¿verdad? Muy necesario, sobre todo ahora que ya en unos días más estará abierta la circulación, todo lo que es el distribuidor. Porque dicen los vecinos de la corona popular que al quedar abierto esto van a tener muchos problemas viales y de seguridad de los peatones. Incluso solicitan que la presidencia municipal reconsidere lo que en administraciones anteriores se concedió a la papelera de Chihuahua, utilizando una fracción de la calle 57 entre la calle Ángel Trías y Periférico Lombardo Toledá. Sí, es un tramito ahí que estaba permitiendo el flujo a consecuencia de la construcción. Y sería lamentable que se mantuviera cerrado ahora que ya va a estar en circulación. Eso permitiría por mucho tener un desfogo importante en esta zona. Nosotros hemos estado muy al pendiente ahí, Marco, porque habrá zonas ahí en las que queden definitivamente sin alguna atención por parte de la autoridad municipal. Con esto de limitar derechos de circulación federal y esto de las construcciones, nosotros estamos muy al pendiente para saber exactamente qué áreas nos van a corresponder a nosotros para su mantenimiento. Quedan espacios ahí muy abiertos, Marco. Y esto, bueno, pues habrá que definirlo con la autoridad federal y por supuesto con la estatal de tal manera que pudiéramos recibir nosotros estas áreas que competen directamente a todo lo que tiene que ver con el distribuidor. Muy bien, estábamos comentando, Armando, hace un momento cuando iniciamos esta transmisión que es la vigésima audiencia pública, la número 20. Recordábamos la primera que hicimos, que invitamos a Marco Alquesada en la Plaza de la Constitución, el primer programa donde surgió la idea de que los miércoles de plaza que nosotros transmitíamos desde algún lugar de la ciudad, se aprovechara para invitar a la gente a que los miércoles se hicieran las audiencias públicas. Así es, bueno, tú ya lo tienes ahí ya, pues ya de muchos años, de muchas administraciones y bueno, esto ha sido una tradición ya prácticamente el poder convivir y compartir con algunos, con los vecinos, ¿no?, de los sectores. La tradición se ha hecho ya una necesidad también para poder palpar de cerca todas las necesidades que tienen las colonias, que son muchas, Marco, la verdad es que no hay un lugar al que estemos asistiendo en el que no se dé un planteamiento muy urgente, ¿no?, nosotros en lo particular, bueno, pues el alumbrado público en el que hemos avanzado mucho, ahora con esta reingeniería que tuvimos en las áreas o en algunas áreas de la dirección nos ha permitido estar puntualmente, ¿no?, en la demanda, nos falta mucho seguramente por hacer, pero hemos dado pasos importantes, Marco, con respecto a atender a la demanda de la ciudad, Marco. Muy bien.